Buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos en un capítulo más del Super Mario 3D World. Estamos ya en la red final, últimos compases del juego. ¡Para vez! ¡Otra vez la Nessie! ¡Qué asco! ¡Es Plessy! A la deriva entre las mareas. ¡Plessy! ¡Adelante Plessy! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora de agua! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No hay idea de no comer cojillo eso, ¿no? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Lo piden dos precios! ¡En verdad ya lo maric! ¡Tío! ¡Es que hay un pecho de agua! ¡Es como agua gratinosa! Pero vale más rápido a la interrelación, que le dais muy lento a los dos. ¿Qué puede hacer como danos? ¡Bu, bu, bu, bu! ¡Acá! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Y bueno! ¡Lora, colonias! ¡Yo aposto! Dejadme porque haga bien esto, coño! Uy, ya está Ahí ¿Por qué le uso a la derecha? Digo yo, porque si le doy a la izquierda, ¿por qué me va a la derecha? Y me tenía que cubrir el cabrón, no escalera A la derecha Quiere que sea tuya Y con la bandera, anda Venga, ahora con la control de otro Bueno, pero vamos a montar un mod Bueno, no, 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 no No, 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 no Maneja al bicho Yeah Ah Digo- No me equipe a cero, ha sido el Duarte, el siguiente Lo toca a escalera Digo Alcines Alcines Ahí sí, no. No. Ahí. ¡Ah! 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 ¡No puedo! Nada. ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¡No! Me morí. ¡Oh! ¡Al mundo nube! ¡Oh! Uy. Me iba a decir como me meterías en la tubería... ... es culpa tuya. Falta de skill. Por hecho, porro. No, 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 no. ¡Macho, es para que me jarda encima, conme! No, para que me jarda encima, estoy tranquilo. Tengo P.E.K.K.A Tu lo dices? Si, tu lo dices. El traje de Mario Luigi tiene como verde mas oscurito. La cara no. Entonces no son P.E.K.K.A, son lunares. Las P.E.K.K.A son lunares de cara. No es lo mismo. Es lo mismo. No, no. Ni si, no. Necesa el lado. LUCES Y SOMBRAS EN LA MANCIÓN LUCES Y SOMBRAS EN LA MANCIÓN Ese es tu terreno, Luigi No, yo me voy corriendo Oh Me hizo un poco No, no ¡Esperaros, coño! ¡Esperaros! ¡Es que no sé por qué coño lo esperáis! Que ahora es que los quito, coño, y esperadme que nada, que nada ¿Pero nada qué? ¿Que nada que esté? Esperad, coño, esperad, que no sé por qué no esperáis ¡Coño, la persona que esperáis siempre, que nunca esperáis! ¿Cuándo muere? Y esto se acaba ¿Eh? ¿Ya te quedé enganchado? Vale ¡Siii! ¿Quien va a salir? ¡Vamos! Me revalié ¡Vamos! 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 ¿Vas a ganar? Dios, chiquito, no te podes Chiquito, coño A ver, cuidado ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡No! ¡Vamos! me voy a matar no no me has lanzado por tu medio y si me has cogido mal y no lo han salvado a los dos este es el que supuestamente te hace miedo supuestamente no, te lo hace no ojo, vete ya no podemos si, si, si es normal hazlo, hazlo, hazlo hazlo, hazlo, hazlo tengo que ir a juego pero es mucho bien si quieres también y ¿es que? vete estoy viendo que estamos diciendo que es inmune, eso era inmune es inmune inmune a todo, que era inmune a todo y te los carga no, no se les arma, pero te los carga en verdad el inmune no es que te ponen en medio vete para delante no creía que hemos perdido el interno da igual no es que vamos a ir revoloteando vamos para descargar la bandera en verdad el color está guapo pero es verdad que así pierde la gracia el juego esa es la super guía por eso te hemos dicho antes que no lo puedan no 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 un viaje sonado no 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 hay roba, hay roba, hay roba espérate que vaya a los llanos, espérate que vaya a los llanos los llanos de los llanos si quieres... si quieres contar esto algo aquí si no te cargas si, como yo vuelo más si no, si no no, no ha llegado ahhh no he llegado ojo con los huesitos ah luego dice que no me ha robado todos los poderes pero la inteligencia de la vez esta cayendo si, sin querer las 7 veces que me las ha robado ya que he caido Esmin ha perdido un poder, a mí me ha quedado nada más que grande Anda, toma Ah, no, no vuelve ¿Te crees que se jodía? No, 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 no Hija de macho, deja de hacer eso ¿Para que se vea? Si para que se vean, me ha metido un y los dos hip hop me mato Si no se puede de cuenta con las cosas que hace recuperar diga pop Me ataca el culo, espérate que me quito de al lado, ¡coño! ¿Cómo hicimos? ¿Quién? No sé yo. No sé yo. No sé yo. ¡Vuelve a tragar perros! ¡Uy! ¡No ha contado! No, no, no sé yo. ¡No hay más bien, ¡coño! ¡No hay más bien! 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 ¡Muere! 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 ¡Me acaba con la leche! ¡Muere! 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 Ahora subimos y hay un nivel aparecerá Vale, para que uso un gatito Así que bueno, el último nivel que estamos y un nivel aparecerá Vale, para que uso un gatito Aquí te va a tener que meter un nivel Para hacer un gato Vale, para que uso un gatito Una de nivel 2 Estos son los champillones Si no hubiera Es que esta peca estaba saltando No podemos salir del nivel ¿Tenemos que matarnos? Ahora Está ahí saltando o lo que sea O está pegando o no sé Y el gato no lo ve A lo mejor hay No hay gato No sé Uno se ve a piso y lo sé No 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 Sobrevive Casos Alguien dijo nada Sobre que No, no Es que el prisma está Está doblado No es regular Vale Tanto el punto que nada más Si Vale Mira este revolve No pues te revolve Hay más chicos Nooo NOOOOO NOOOOO Tono Te puede saltar en mi Oh, 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 ok... ¿Se va a ap Safety debajo? Yo solo estoy saltando por sobre... Porque creo que yo iba a saltar por el gusto... Entra, entra ¡Meter la metafora, meta la metafora! ¡Noooo! ¡No! Pero esto es grande que ha dado una fitita ¡No! ¡Ah! ¡Para de! ¡Para de! ¡Oh! Me mató Me espera aquí No No digo me espera aquí No No estoy seguro Lo debo Y Un poquito más Ahí está Ya nos mató tantos veces aquí ¿Ves como ni gato? Yo lo sabía Yo te digo lo que había Es que yo lo sé Vení gato Primero de juego así en raro Y Un miedo vergato Uy A ver si con este podemos aguantar Un poquillo más Nooo No 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 Es que me ha tirado el martillo Me ha quitado el tanuki Uy No, es que no fui lo que era coño Corre, corre No 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 Sí Ah ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bola de rama! ¡Por luego moriré! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Huntó! ¡Ayyyy! ¡Vancó! 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 Se salió volando para arriba! Ya mismo aplastado Bueno, a ver si aguantamos ¡No! ¡Noo! ¡No! es que me caigo igual ¿Ves como te caes? Si, me muero yo No, hay un seguro Desde aquí, tranquilito, esperamos a la escalera ¡Ah! ¡Maldita! ¡Uy! No, no... No, no, no No, 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 no ¡Ah! ¡Vale! ¡Ay! ¡Olé! Me ha aplastado Ten cuidado, carajo ¡Está largo! ¡No! ¡Aaah! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Sali! ¡No! ¡Noooo! Es que den es así, pero yo creo que es así y no es así ¡Ah, que no! No! ¡Vale! ¡Es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Yaaaaa! ¡Yaaaaa! No, no hay algo. Ahora, cuidado. Se ponen... ...poner en la ropa. ¡No! ¡Se me ha caído! ¡Aguas acá! No llegaba! ¡Uy, rata! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Que mal! ¡Se hace que no pasa muy puñetera! ¡Ay! ¡Suelta! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Me cago, la leche! ¡No! ¡No! ¡Pero que he hecho en el alto! Tú, que te has puesto debajo mía. Al menos se lo te has puesto aquí en la puerta, en la puerta de mí, como siempre. Sí, me has hecho un saltar para arriba. Porque he volado en un helicóptero. Salta, y no mira por donde salta. Salto para el salvador de mi vida. Salto para el salvador de mi vida. ¡Vamos! ¡La última! ¡Dónde va a caer el caerá! ¡Cuesta un champiñón, 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 covatelo! Está grande. Ahora mira el tema que sale. ¡No toca agua! ¡Vamos otra! ¡Echa la mala! ¡Uf! ¡No! Y ahora nos pongáis en la esquina Ponemos por el medio Las piedras y toda plata ¿Ves? ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No te importa! ¡No te importa! Es que el Luigi no tiene... Es que el Luigi no tiene afecto a los chicos La verdad es que el Luigi salta más Es la habilidad de Luigi No ha costado, no ha costado bastante Me falta un gato ¡No! 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 De los combates finales, ¿no? Por supuesto combate final Que después secuestre a la otra cosa y... Que aquí la intriga y que entre ahí en suspense Venga hasta el visto ¡Nada! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!